Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Celebramos hoy el martirio de San Juan Bautista. Toda la vida de este santo gira en torno a la persona de Jesús, de manera que sin él la existencia y la tarea del precursor del Mesías no tendría sentido. Descubramos, hermanos, en la palabra de Dios la necesidad de un testimonio claro y concreto de nuestra fe para llenar de esperanza el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos muy queridos, la iglesia se engalana hoy para celebrar el martirio de San Juan el Bautista. El martirio es un acontecimiento de fidelidad. El martirio es una gracia que da el Señor para que nosotros mantengamos viva la fe y la esperanza y la confianza absoluta en Él. ¿Por qué soy testigo? ¿De qué soy testigo? ¿Y para qué soy testigo? Soy testigo porque el Señor me ha escogido para que sea yo el responsable de decir algo de Él a los demás. Para poder ser testigo, yo tengo que ser un hombre que vive la experiencia de lo que estoy dando razón. A mí personalmente me ha tocado, yo personalmente vi, yo personalmente experimenté, por lo tanto yo soy testigo. No nos hagamos ilusiones. En la última década o en las últimas décadas nos estamos acostumbrando a conseguir testigos que no vieron, testigos que no experimentaron, testigos que son falsos, los llamados falsos positivos. En el cristianismo, en la fe, no. El mártir, el mártir es una persona llamada por el Señor a tener la experiencia y porque ha vivido, porque lo ha visto, porque lo ha sentido, lo puede testimoniar. Finalmente, ¿para qué es un mártir? El mártir es una seña, el mártir es un signo, el mártir es para mostrarle a los demás cuáles son los límites, cuáles son las fronteras, hasta dónde. Eso es un mártir. Pues bien, el mártir es para que los demás vean el rostro de Cristo, para que los demás vean que es posible tomar una vida distinta y asumir una vida diferente. La gente se podrá imaginar o podrán pensar o podrán sentir que se trata de una vida bastante inútil. ¿Para qué? ¿Por qué esto? Lo mismo se podría pensar de Juan el Bautista. ¿Por qué en el desierto? Allí haciendo oración, allí leyendo, allí formándose, allí estudiando. ¿Para qué? ¡Qué vida tan inútil! Lo mismo podríamos pensar de la vida de un monasterio. ¿Para qué? Pero ese es el martirio, el que dice algo de Dios e interroga a los demás. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos dé la gracia de ser testigos de la fe para los demás. Amén. Amado Cristo, hazme valiente, que no tenga miedo ni temor de anunciarte con las palabras y las obras. Hazme perseverante, que tu fuerza sostenga mi misión en la extensión de tu reino. Amén. Feliz sábado bajo el manto de María Santísima, Nuestra Madre. Amén. Amén.